El mundo del boxeo está de luto porque desafortunadamente nuestro querido Javier Alejandro González Barrientos, mejor conocido como el Rusito, perdió la lucha contra el cáncer con tan solo 21 años de edad. El Rusito, nacido en Torreón y avecindado en Durango, deja un récord limpio, púlcro e inmaculado de 15 victorias y 11 despachados por la vía del cloroformo. Sin duda, el Rusito tenía patas para gallo, sin embargo, Dios lo llamó a su lado y solo Dios sabe por qué. Desde su debut en 2015, el Rusito dejó en claro que iba por todo en el único deporte que no se puede jugar llamado boxeo y que además fue su pasión durante toda su vida. Su último compromiso fue el 13 de abril del 2019 ante Rodrigo Saúl González y no cabe duda de que hasta su último suspiro, el Rusito hizo lo que amaba, boxear. Un abrazo a Jorge Rodríguez, Gustavo Rodríguez y Marco Antonio Chegaray, parte de su equipo y de su vida. Y nuestras más sinceras condolencias a los familiares y personas allegadas al guerrero que hoy descansa en paz. Rusito, gracias por los gritos y emociones que me arrebataste durante tus combates. Gracias por ser parte de esos guerreros mexicanos que no se saben rajar. Pero sobre todo, gracias por tus pantalones de subirte al grín a rifártela como solo tú lo sabías hacer. Siempre he tenido un profundo respeto por los boxeadores y mi respeto y admiración por ti se van contigo hasta el cielo. Hasta pronto, Rusito. Hasta pronto, campeón. Suscríbete al canal.